Música Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube Rafael Espinal en los deportes Le invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones Para que le lleguen todas las informaciones deportivas que colocamos en este canal Debemos estar hablando sobre Tema Robinson Cano envuelto en otro escándalo El jugador de béisbol de grandes ligas Robinson Cano está siendo investigado En República Dominicana por posibles irregularidades En un contrato para la recolección de basura Concedido a una empresa a su nombre Es muy lamentable que Robinson Cano esté envuelto en otro escándalo Porque ya que está suspendido por toda la temporada de 2021 de las grandes ligas Y también no podrá jugar en ninguna otra liga externa en este año Solamente podría jugar en la liga de su propio país Que es la pelota invernal de la República Dominicana Y el segundo tema que estaría hablando hoy Es dos partidos de hoy de la NBA El partido que se efectuará a las 3 de la tarde Sería Los Philadelphia's 17 Caesars Y Phoenix Sun El partido de las 7 y media de la noche Indiana Bears vs Atlanta Watts El partido de las 8 de la noche Houston Rockets vs Knicks de Nueva York Brooklyn Knicks y Golden State Warriors A las 8 y media de la noche Y el partido de las 9 de la noche Sería Miami Heat vs Utah Jazz Y mis favoritos A ganar en la cartelera de hoy de la NBA Sería Philadelphia 17 Caesars Atlanta Watts Houston Rockets Tendría la posibilidad de ganar Brooklyn Knicks Ya que Kevin Durant Está regresando hoy a la alineación De los Brooklyn Knicks Pero Stephen Curry Está teniendo Unas grandes atuaciones En los últimos partidos Ya que podría Venir hoy con una gran atuación Y llevarse la victoria Para su equipo Golden State Warriors Y por último El último Equipo a ganar hoy es Utah Jazz Ya que tiene Una gran Atuación en la franquicia Ya que tiene 21 ganados Y 5 perdidos Ya ustedes saben Esa gran atuación De Utah Jazz En esta temporada 2021 De la NBA Bueno Hasta aquí ha llegado Esta entrega Espero que les haya gustado Este contenido Le invito a que se suscriban Al canal Y que activen La campanita De las notificaciones Para que le lleguen Todas las noticias Deportivas Que le colocamos En este canal Así que nos vemos En una próxima entrega ¡Suscríbete! 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 Gracias.